De regreso amigos, con la doctora Buela Santiago contestando en el día de hoy su mensaje de texto. Doctora, tenemos antes de seguir con los mensajes de texto, teníamos un casito pendiente que usted quería compartir. Sí, esto es de una paciente que se realizó hace más de 10 años una corrección visual con láser. Ella ahora tiene 58 años y viene a la oficina. Déjame ver si tengo aquí la… Sí, ahora mismo tiene de miopía menos 4 en el ojo derecho y menos 6 en el ojo izquierdo. Quiere decir que tiene bastante miopía, no me imagino cuánto debe haber sido entonces. Bueno, pero lo cierto es que sí, y fíjate, es bueno que las personas que están considerando esta cirugía vean que esto no es algo como que uno se sacó para siempre. Bien, estas son condiciones, son cirugías que como todo lo que siempre hemos hablado, que conlleva unos riesgos. Y el peor de los riesgos es que vuelven a padecer de la miopía porque usted no se puede estar haciendo esa cirugía cada vez que le sale una miopía. Hay personas que con la ignorancia creen y a veces le dicen que se puede retocar. Mire, usted no se… Si usted ya tuvo el atrevimiento a hacerle una vez, no se retoque nada, porque usted lo que está haciendo es afinando cada vez su córnea. Lo que se hace con esta cirugía es que con láser se evaporan las células, ¿verdad? Se evaporan micrones del epitelio de la córnea. Pero ¿qué pasa? Seguirla poniendo más fina. Estamos teniendo otros riesgos que de hecho no es porque el oftalmólogo sea malo o no, es que hay personas que reaccionan adversamente ante esta cirugía y entonces a veces la presión del ojo, ante el afinamiento que tiene entonces esa córnea, le protruye y le deforma la córnea. Y entonces quiero que, hablando claro de que estas cosas pueden surgir, pues esta persona tiene esta miopía otra vez y ahora también tiene catarata. La catarata no está muy madura y es un poquito complicado el caso porque fue una persona que tuvo una miopía tan avanzada, esa córnea, esa retina está bastante estirada, lo que estamos hablando, de que tiene que ser, ¿verdad? No me gustaría decir que le va a pasar necesariamente algo malo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿dónde va? ¿Quién la va a atender? O sea, porque yo quisiera, ¿verdad?, que se pensara muy bien con esta paciente los riesgos y pesar su riesgo real de esa cirugía versus un posible desprendimiento. Si realmente hay esa posibilidad, entonces repensarlo otra vez. O sea, hay cosas que nos encontramos, ¿no?, y a veces es un poquito porque ya ella ha tenido otra cirugía del ojo, no es la primera. O sea, ya ella tuvo un afinamiento de la córnea, más tiene afinamiento de la retina. O sea, es un ojo que está ya débil, ¿cierto? Un ojo que ya está más frágil. Y, bueno, esas son las cosas que me gusta hablarlas para que ustedes sepan que esto no es tan fácil de uno ir un momentito, me corté el cabello, me va a crecer, no pasa. Esto no va a pasar. Bien. Usted, con el ojo, tiene, como yo siempre les digo, usted tiene dos ojos nada más. Estos son cosas bien, bien serias. Y con las cirugías hay que tener mucha precaución. Así que estoy evaluando. Sí, quiero que un oftalmólogo la vea para poder entonces discernir, discutir a ver qué sería, porque ahora mismo ya está en 20-40. No es una agudeza que esté muy deteriorada, pero estamos viendo cómo se sigue desarrollando esa catarata y entonces qué va a pasar. Aunque ella me dijo que algo bueno es que ella no conduce, o sea, que habría que también ver si no valdría la pena el riesgo. Habría que ver qué nos dice. De todas maneras, ya le envié a un buen oftalmólogo en el área de Mayagüez, porque esto es una paciente que nos vino a visitar de Yauco para ver lo que él opina. Así que ya le digo, son muchas cosas, con los ojos son delicados. Y de verdad, pues nada, los exhorto a que siempre se den otra oportunidad y que siempre busquen, como yo les explico, ¿verdad, Eric, las segundas opiniones y a veces hasta una tercera opinión? La cantidad de casos que nosotros vemos y sus consecuencias luego de estas operaciones, porque es que primero el mundo mercadológico lo pinta todo muy fácil. Eso tú vas allí, te operas y eso es algo rápido y ya, quedaste resuelto para toda la vida. ¿Qué sucede? Nosotros los seres humanos estamos constantemente buscando los atajos. Y decía alguien que un atajo es la distancia más larga entre dos puntos. Y en la evaluación de ese atajo con relación a la salud visual, dejamos fuera un sinnúmero de factores, nos tiramos por ese atajo y cuando llegamos al otro lado, los beneficios de ese atajo y lo que supuestamente nos economizamos, empieza a reventar por otro lado. Y ya hay situaciones que no tienen remedio. Doctora, usted recordará pacientes que cuando se les ha dicho, mira, tú necesitas usar este espejuelo, empiezan a llorar, porque tenían todo este gran montaje de que jamás en la vida iba a tener que utilizar ese espejuelo. Y empiezan con los ojos secos y empiezan con el problema de los destellos. Sí, ese es un problema bien serio, el ojo seco. Algunos lo van superando con los años y se sienten mejor, pero unos se quedan con un problema seco bien severo. De hecho, esta señora sabe, curiosamente, ella no está usando nada. Y yo le digo, pero ¿por qué usted no está usando este espejuelo? Y ella, pues, está viendo bien mal. Y es porque se quedan con esta ilusión de que se operaron. Ya, yo me operé mi miope. Ya está bien, pero está súper miope. Es que tú puedes, o sea, esa parte yo de verdad no comprendo, ¿verdad? Pero es eso, o sea, están un poquito de negación de que han vuelto otra vez a desarrollar miopía. Lo comprendo, pero realmente hay que buscar las alternativas. Hay alternativas. Y si no, la otra opción era la de ver tocar, pero ella, pues, lo estaba analizando, no estaba muy segura de qué era lo que... Recuerden, amigos, cuando usted se tira por esa carretera, es una carretera de una vía. Ya después no hay vuelta atrás. Así que piénselo muy bien y busque esa segunda opinión o tercera, como dice la doctora. Doctora, ya llegamos al final de este programa. Así que, amigos, muchas gracias por sintonizarnos como siempre. Estamos a su entera disposición. Doctora, será hasta la próxima. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Y, bueno, los espero aquí la próxima semana como siempre. Así será. Que estén muy bien, amigos. Gracias por ver el video.